El próximo 28 de octubre, el violinista libanés Sara Malikian actuará en el teatro. La teniente de alcalde delegada de Cultura, Dolores Marchen, ha presentado este concierto junto al coordinador técnico de dicho departamento, César Aldana. Aldana ha indicado que se trata de uno de los grandes conciertos que toda programación musical se merece tener. Es un espectáculo de éxito internacional que garantiza el lleno absoluto. Las entradas costarán 25 euros en anfiteatro y 30 euros en butaca. La Edil comenzó agradeciendo al equipo de Cultura por conseguir cerrar esta actuación, que era un empeño personal suyo tras presenciar el espectáculo que ofreció en el teatro Juan Luis Galiardo hace unos seis años dentro del programa abecedaria dedicado a escolares. Ara Malikian ya estuvo en San Roque a través del programa de abecedaria y tuvieron el lujo de poder disfrutarlos los más pequeños a través de una actividad dirigida para los alumnos y alumnas de los centros educativos de nuestro municipio. Y fue la gran oportunidad que también tuvimos algunos de comprobar en primera persona el talento, la valía y además la calidad humana de Ara Malikian. Por eso decía que ha sido un empeño el traerlo para este 28 de octubre a San Roque y para que traslade a través de su violín y también de su expresión corporal, porque es muy característico en este caso la puesta en escena que realiza y por supuesto su música con esa inquietud que nos traslada y también, como decía anteriormente, esa calidad humana que merece la pena compartir con él el próximo 28 de octubre. Con un lenguaje muy personal, como decía anteriormente, y con una fuerza rítmica y también emocional que quiero que compartan, si así lo entienden a bien, el próximo 28 de octubre y que lo disfruten. Así que mi reconocimiento al equipo de cultura por este gran logro que viene a sumarse a todos los espectáculos, las actividades y toda la programación musical que sin duda va a crear muchas expectativas y estoy convencida de que también va a generar muchísimas sorpresas y espero que les agrade. A pesar de su formación clásica malikian, se caracteriza por su amplitud de miras y ha interpretado distintos estilos y colaborado con músicos muy variados, por lo que suele tocar tango, rock, flamenco, música tradicional de culturas como la armenia, judía, árabe o gitana, entre otras. También es conocido por su trabajo en televisión a través del programa infantil y juvenil el Club del Piscicato, así como por espectáculos teatrales y bandas sonoras de películas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!